El quehacer de profesionales que integran el programa del médico y enfermera de la familia en la provincia de Granma, en su aniversario 38, fue reconocido en un sencillo acto que contó con la presencia del viceministro de Actividad Económica de Salud Pública, Luis Navarro Martínez. En la ceremonia, fueron acasajados los galenos más destacados durante el 2021 y dos enfermeras recibieron la distinción nacional Manuel Fajardo Rivero por sus resultados y los años de experiencia en el trabajo dentro de la comunidad. Igualmente, se reconocieron como territorios destacados dentro de la asistencia primaria de salud los municipios de Manzanillo, Bartolomé, Mazó y Media Luna. La posibilidad de observar con miradas nuevas desde las ciencias médicas y las complejidades sociales le otorgan a esta formación y a esta relación médica un valor nuevo de la clínica social. Ahora los consultorios del médico y enfermera de la familia han agregado una visión revolucionaria al diagnóstico y al tratamiento de la perspectiva humanista y social. En tiempos complejos para Cuba y el mundo, debido a la pandemia de la COVID-19, mantiene su vigencia en el país un programa como este, creado en 1984 por iniciativa del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, el cual garantiza la atención médica integral a los individuos, el núcleo familiar, la comunidad y el ambiente. En Manzanillo, este programa se sigue perfeccionando en los 124 consultorios con los que cuenta, con el propósito de incrementar el nivel de resolutividad de las problemáticas en esta esfera, mejorar la calidad y satisfacción con los servicios brindados y elevar el estado de salud de las personas. Daniel Velázquez, en directo.